El programa El Ángel de tu Salud Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales Con ustedes, Rodrigo Mondragón ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud Con el gusto y placer de siempre Nos toca platicar el día de hoy acerca de la uveitis O también se le puede llamar ojo rojo inflamado Es una condición en la que se produce inflamación en la capa media del ojo La capa media del ojo se conoce como uvea Bueno, esta inflamación puede afectar una o varias partes del ojo y provoca enrojecimiento, dolor, sensibilidad a la luz visión borrosa e incluso pérdida de la visión si es que no se trata puede aparecer de manera súbita o desarrollarse gradualmente y su severidad varía desde casos leves hasta problemas graves que esos problemas graves pueden comprometer la visión a largo plazo Bien, hay que ver los síntomas ya mencionamos los principales hay que ahondar un poco más decíamos del enrojecimiento ocular o sea, la parte blanca del ojo en la que se enrojece hay dolor en el ojo este dolor puede ser leve, puede ser intenso hay sensibilidad a la luz lo que se llama fotofobia eso genera incomodidad al estar expuestos a luces brillantes la visión se vuelve borrosa o sea, desenfocada se perciben manchas flotantes o puntos oscuros esto es en el campo visual un lagrimeo excesivo hay disminución de la visión que puede ser temporal o puede ser progresiva decíamos también que acerca de esas manchas flotantes que vean que como basuritas como mosquitas dice la gente andan ahí flotando en el campo visual hay dolor de cabeza también hay que tomarlo en consideración el dolor de cabeza sobre todo en el área alrededor del ojo afectado ahí aparte de que hay dolor ahí en el ojo pues duele la cabeza hay inflamación del iris que puede hacer que la pupila se vea irregular o que reaccione lentamente a la luz si el ojo está irritado y se percibe esa sensación como de ardor pequeña cicatriz en la retina para casos graves y eso ya afecta la visión a largo plazo la pupila se ve más pequeña en el ojo afectado si es que nomás es uno la visión es de halos o resplandores alrededor de las luces eso nos orienta hay que analizar bien las causas para poder determinar qué tipo de acción terapéutica de las plantas vamos a requerir para formular ya sabemos reconocer el padecimiento pero ahorita vamos a ver el por qué no la causa puede ser por infecciones infecciones de virus bacterias o infecciones fúngicas puede ser el virus del herpes simple o el virus de la maricela el citomegalovirus bueno otras más también infecciones que tienen que ver con gérmenes patógenos microbios que causan padecimiento también se puede deber la uveitis a enfermedades autoinmunitarios son trastornos en los que el sistema inmunológico ataca los tejidos sanos eso también puede provocar uveitis afectar nuestro ojo nuestra vista puede ser artritis reumatoide con las que tienen artritis reumatoide o lupus eritematoso y hay otras más ahora también se debe a traumatismos o lesiones oculares es cuando uno recibe golpes o heridas en el ojo y cuando uno lo asaltan uno lo golpean uno se cae se da impacto en el ojo o bien con algo que pega en el ojo al estar trabajando muy importante tener la protección para que no se golpee uno de lleno en seco porque eso puede inflamar la uvea que es una capa del ojo también hay causas idiopáticas así les dice cuando no se puede identificar una causa específica ya se clasifica como uveitis idiopática o sea a saber que sería para tomarlo en cuenta hay que investigar e indagarle más puede ser exposición a toxinas y sustancias químicas las toxinas pueden ser ambientales o bien pueden ser reacciones a medicamentos eso puede contribuir a la inflamación hay que indagar más si el fármaco puede tener ese efecto secundario de afectar la uvea la capa el ojo puede haberse condiciones que llamamos sistémicas o sea una enfermedad sistémica es una enfermedad que afecta a múltiples sistemas del cuerpo o sea no solo uno a varios a la vez eso puede estar asociado verdad con el padecimiento pueden ser parásitos también infecciones por parásitos hablábamos también de golpes a veces cirugía ocular previa o sea acabamos de pasar por una cirugía golpes cortaduras o lesiones penetrantes en el ojo es algo que nos brinca que nos impacta directamente en el globo del ojo decíamos de los medicamentos algunos como efectos secundarios pues afectan si es que no sabe uno pues sería bueno indagarle pero algunos pueden ser los antibióticos y también los antiinflamatorios a pesar de que el ojo esté inflamado pues cae en ese tipo de automedicación donde no se miden los riesgos o efectos secundarios que pueden resultar incluso tiene que ver con enfermedades digestivas porque son inflamaciones que luego cunden o abarcan o se relacionen una enfermedad de crónica intestinal una colitis ulcerosa también enfermedades inflamatorias intestinales afecta el ojo puede ser lo que llamamos condiciones metabólicas por ejemplo la diabetes mellitus cuando ya la persona de por sí tiene tendencia o ya tiene el padecimiento de retinopatía diabética también tiene que ver con la radiación bueno yo no me expongo a la radiación bueno algunas personas sí porque pues utilizan tratamientos que son para el cáncer la radioterapia pues eso afecta los ojos hipertensión no se lo tomas muy a la ligera no casi no se presentan los síntomas generalmente es asintomática la hipertensión pero tener la presión alta contribuye a la inflamación ocular en muchas personas pues hay que controlarla bien para que no tenga consecuencias causando deterioros en otras partes hipertensión hay que atenderla bueno ya vamos a la parte más difícil de mencionar los deterioros que ocasiona el padecimiento si no lo resolvemos la consecuencia la uveitis puede ocasionar varios deterioros puede ocasionar varias complicaciones en la salud ocular si no la tratamos adecuadamente que puede incluir vamos viendo pérdida de visión si se oye rudo la inflamación puede afectar la función visual nos va llevando a una disminución significativa de la agudeza visual y en casos severos la pérdida de visión puede ser permanente cuidado con eso cataratas otra consecuencia de no atender la inflamación crónica puede contribuir al desarrollo de cataratas recuerden que son las cataratas son opacidades en el cristalino del ojo eso afecta la calidad de la visión se ve uno opaco empañado como a través de un catarata a través de una catarata de agua como veríamos borroso sin foco así también le dicen los que utilizan términos modernos desafocados puede ocasionar también el que no va a tener el padecimiento que estamos mencionando la uveitis puede ocasionar glaucoma porque la uveitis hace una inflamación con infección quizás eso aumenta la presión intraocular eso nos puede llevar al desarrollo de glaucoma y esta condición en glaucoma puede dañar el nervio óptico y puede causar pérdida de visión en ocasiones puede ocasionar un desprendimiento de retina porque hay inflamación se provoca también daño en la retina puede provocar que se desprenda la retina y si anda uno con urgencia edema macular la inflamación puede causar la acumulación de líquido en la mácula es la parte de la retina responsable de la visión central mácula una como mancha pero que es lo que trabaja en que la imagen salga nítida clarita si se afecta o sea inflamación macular inflamación de la mácula pues la visión va a ser borrosa va a ser distorsionada a veces la persona sufre alteraciones de la percepción del color porque la inflamación puede afectar la capacidad de distinguir los colores correctos o sea afecta la capacidad de distinguir los colores correctamente y luego hay hipersensibilidad a la luz lo que se llama fotofobia o sea que hay dificultad para realizar nuestras actividades diarias en ambientes iluminados vamos a querer estar a oscuras porque nos molesta todo tipo de luz brillante o medio brillante a ver nos molesta puede generarse una infección secundaria que es esto la inflamación y las lesiones secundarias pueden aumentar el riesgo de infecciones secundarias y eso complica aún más la condición o sea que la infección vaya a otro lado y también esté causando deterioros por supuesto que esto ya es una afectación en la calidad de vida porque nos disminuye la visión aparte los síntomas pueden impactar negativamente en la calidad de vida del paciente ¿por qué? porque le afecta le disminuye su capacidad para realizar las tareas de diario las tareas cotidianas cambia su vida tristemente merma pues su rendimiento bueno algunas recomendaciones que hay que implementar siempre es bueno participar de la curación ¿no? o la protección que debe uno detener si hay que protegerse la vista usar gafas de sol es bueno los lentes para el sol ¿no? sobre todo que tengan protección UV cuando uno salga al aire libre que haya mucho calor mucho polvo mucho humo no está de más aunque sea un extraño no importa hay que cuidar la vista eso nos permite utilizar gafas de sol con protección UV reducir la exposición a la radiación ultravioleta es lo que quiere decir UV ultravioleta protección ¿sí? si no se nos aumenta el riesgo de enfermedades oculares si es que uno ya está ahí sensible ¿no? cuando decimos higiene adecuada lo que voy a decir a continuación higiene adecuada no me estoy refiriendo a bañarse y eso ¿no? me estoy refiriendo a mantener una buena higiene ocular hay que evitar tocarse los ojos con las manos sucias bueno ni limpias porque generalmente no están limpias están medio limpias y ese hábito ¿verdad? que a veces no podemos vencerlo de constantemente estar tallándose los ojos tocándose los ojos esas manos llevan gérmenes que vamos a depositar al tocar los ojos es así que muchas personas pues no previenen sus infecciones y pueden desencadenar esas infecciones uveítes lo que estamos platicando ¿verdad? si yo tengo otra enfermedad sistémica pues hay que mantener el control adecuado como cuando era diabetes o enfermedades autoinmunitarias hipertensión o sea tengo que controlar esos padecimientos porque me aumentan el riesgo de desarrollar uveítes también evitar el tabaco o sea que uno esté fumando otro de alazo el fumar está asociado con un mayor riesgo de problemas oculares si la persona está fumando pero todo el humo se le está yendo por los ojos con tantos químicos no tantos tóxicos tantos venenos que tiene el humo pues si aparte de daño pulmonar ese humo que no le irrita a veces mucho porque ya se acostumbró le está dañando los ojos los está afectando grandemente así que hay que tener mucho cuidado por eso en ambientes donde hay tabaco bueno dicen que uno se enferma peor que el que está fumando pero no es lo mismo sobre todo los ojos a veces no pensamos en eso decimos que únicamente mis pulmones pueden dar cáncer y cosas así pero no estamos pensando en los ojos hay que pensar también en los ojos también es una situación bastante comprometida en arriesgar los ojos bueno vamos al corte y regresamos bien continuamos platicando acerca de los deterioros que ocasiona la uveitis y no la atendemos y no buscamos recuperar la salud de la uvea es una capa del ojo bueno que nos ve el ojo rojo adolorido peligroso porque es una inflamación severa que puede estar provocada por algún germen patógeno bien entonces hay que ver qué sucede estamos viendo lo que hay que evitar o sea a manera de prevención a manera de ir también resolviendo si es que ya está el padecimiento tenemos que resolver que todos los cambios se tienen que implementar se tienen que adecuar ya a nuestra vida una alimentación saludable no solamente nos ayuda con eso sino con todos los padecimientos una dieta equilibrada rica en antioxidantes o sea no hay que buscarle mucho frutas verduras algunos suplementos todo eso es importante a veces la persona no come fruta puede estar ya frutero apetitoso pero por alguna razón no se le da a comer fruta bueno hay que entonces consumir suplementos para pues se llama suplementación para que si no lo consumo pues lo supla con algo que haga equilibrio si no me va a estar faltando vitaminas y minerales y cosas sanas hay que mantenerse hidratado o sea una hidratación adecuada importante para la salud en general pero incluida la salud ocular a veces no pensamos en que hidratarse correctamente también beneficia al ojo pues si no se generan las lágrimas la humedad la limpieza que constantemente el ojo al parpadear nos está dando el beneficio de una limpieza del polvo del humo todo eso hay que hacer ejercicio si hay que dar el paso eso mejora la salud cardiovascular en general pero también que creen beneficia la salud ocular hay circulación y microcirculación en el ojo microcirculación sobre todo tan delgados como un cabello son los vasitos que irrigan el ojo está bueno que no se tapen con colesterol o otro tipo de materiales tóxicos sedimentos por eso es que hay que hacer ejercicio para que todo esté fluyendo para que todo esté circulando bien y agarremos fuerza en el corazón también para que el latido sea consistente y entonces también se beneficia no solamente el ojo el oído también tiene microcirculación y que creen también el cerebro y otros órganos pero principalmente yo entonces de la microcirculación adecuada y correcta nos beneficiamos en todo hay que manejar el estrés sí cuesta trabajo pero se logra gobernar el estrés hay que utilizar algunas ayudas como la meditación el yoga la respiración profunda y tantas cosas que hay relajarse tranquilizarse todo eso nos va a dar resultados seguramente el uso responsable de medicamentos es muy importante si hay que consultar hay que preguntar al médico sobre los efectos secundarios de los medicamentos que se están tomando algunos no lo digo yo así lo dice la literatura médica algunos pueden afectar la salud ocular así que hay que controlar todo eso bien está con nosotros Sinue Sinue Martínez bueno ya lo conocemos hemos escuchado con sus conocimientos verdad muy profundos mucha experiencia también en la medicina tradicional su conocimiento abarca una amplia variedad de plantas medicinales y sus aplicaciones terapéuticas está muy comprometido con la salud natural está con nosotros y nos va a dar orientación acerca de qué suplementos o plantas podemos utilizar para resolver atender este padecimiento y otros más así que adelante y bienvenido Sinue gracias maestro Rodrigo por la invitación y hay que recordar el ojo es en realidad muy delicado y tardado para su recuperación es mejor siempre prevenir problemas con la vista es muy importante atender por ejemplo la uveitis de inmediato y prevenir por ejemplo la pérdida de vista porque en las estadísticas nos dicen que el 10% de la ceguera puede ser prevenible son situaciones como esta que hay una inflamación hay una infección la persona a lo mejor no tiene molestia o piensa que puede ser algo pasajero y entonces no se atiende se complica bastante bueno es mucho mejor atenderse además en la herbolaria tenemos excelentes recursos como lo es el arándano azul el arándano azul es una valla con una gran cantidad de compuestos antioxidantes y desinflamantes que tenemos nosotros a nuestro alcance de manera además muy económica que apoyan mucho a la vista y a la estructura del ojo en general el arándano azul verdad puede enfrentarse a ese dolor a ese enrojecimiento a esa vista borrosa a las manchas que uno ve volando así en el campo visual la persona nos refiere ver como moscas como pelusas que se desplazan hacia arriba hacia abajo hacia un lado hacia el otro todo eso ya son indicadores de que la vista pues no es la mejor tenemos que atenderlo lo podemos hacer de manera perfecta tomando arándano azul tenemos que aportar arándano azul cuando nos encontremos con esos ojos rojos e irritados pero también lo podemos hacer desde antes cuando ya se presenta la fatiga ocular después de usar mucho tiempo la computadora el celular o diferentes pantallas por tiempos prolongados cuando queremos también mejorar la visión nocturna sobre todo personas de edad avanzada porque hay personas que ya por la tarde noche no logran ver bien o en las oficinas lugares con poca luz se les dificulta leer o desempeñarse de manera natural no reconocen los rostros se ve muy borroso cuando ya no se enfoca también de cerca o de lejos ojo viejo o presbicia como se le conoce a este fenómeno de no poder enfocar se aleja se acerca el libro o el celular para poderlo leer bien porque no logra un enfoque verdad eso es un problema también de la vista tenemos que utilizar arándano azul porque es un gran aliado para todos estos problemas de la visión que estamos mencionando además que es muy bueno para la visión para que se mantenga el ojo también muy nutrido porque aporta vitamina C bastante vitamina C bastante vitamina E que son vitaminas antioxidantes son vitaminas que son nutrientes para el ojo la vitamina E también aporta mucha vitamina E para que el ojo tenga la nutrición necesaria recuerde que si un tejido no tiene el alimento con el que se va a nutrir pues es imposible que esté saludable o que se regenere en este caso ya le estamos mandando el alimento específico para la vista y le estamos mandando fitocompuestos que son para regenerar para desinflamar que son antioxidantes evitan el envejecimiento sobre todo si tiene enfermedades que afectan a la visión enfermedades autoinmunes o diabetes enfermedades crónicas bueno ya debe de tomar usted una cantidad de antioxidantes es importante y el arándano azul contiene muchísimos para que usted los pueda aprovechar y vamos a aprovechar más efectos del arándano azul no solamente es para la vista porque ese poder antioxidante se ve reflejado en la calidad de la piel también se ve reflejado en la calidad de los órganos es excelente antioxidante del hígado de los pulmones de los riñones entonces vamos a mantener un cuerpo joven también por dentro un cuerpo funcional y no se diga para el cerebro se ha comprobado que el arándano azul mejora la capacidad cognitiva entonces excelente para los niños que están en la escuela o para las personas que están en una etapa de aprendizaje en una etapa de cambio en una etapa de adaptación que quieren ellos mejorar su concentración su memoria su capacidad de aprender debe de tomar arándano azul también es excelente para la salud cardíaca aquellas personas que tienen problemas con el corazón como arritmias el corazón late más rápido más fuerte o hay hipertensión arterial hay un crecimiento del corazón cardiomegalia todo eso tenemos nosotros que prevenir o tenemos ya que atender echando mano de el arándano azul que es excelente es una fruta que nosotros observamos su cantidad de nutrientes y antioxidantes y está por encima de casi todas las frutas y verduras que vamos a encontrar entonces vamos a aprovechar la nutrición y vamos a aprovechar los excelentes beneficios que nos aporta el arándano azul adelante rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos es importante que nos proporcione un correo electrónico para que de esta manera una vez que ya terminemos de elaborar la fórmula que usted nos solicite pues sencillo la enviamos a través de ese correo electrónico que usted nos va a indicar así no hay tardanza bueno por otro lado nosotros elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa esa fórmula herbal que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que cuando usted visite la página cuando usted venga y visite la página pues vea o encuentre disponible la fórmula que usted requiera que usted necesite y de esta manera si la necesita puede adquirirla directamente en la tienda en línea o bien puede reenviar a alguien la fórmula si es que esa persona la que le va a enviar verdad la información pues no tiene fórmula bueno le manda una puede hacerlo a través de la plataforma puede adquirir puede reenviar la información bien entonces ahora para que usted visite la página le doy la dirección es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que usted puede escuchar nuestros programas a través de Spotify a través de iVox con la voz del ángel de tu salud no se le olvide la voz del ángel de tu salud también puede usted comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de internet puede comunicarse por ejemplo a través de twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel puede comunicarse claro a través de Facebook con el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México o bien puede ver los videos en Instagram con el ángel de tu salud MX no se le olvide el ángel de tu salud MX bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores la ciudad de México centro de asesoría herbolaria en la vida México Tenochtitlán antes puente del varado en el número 42 segundo piso despacho 204 colonia tabacalera queda un justo a un costado del museo de San Carlos dos o tres que hay de metro hidalgo metro revolución es fácil de llegar anotamos teléfono para más informes 55-5703-0943 55-5703-0943 línea de ayuda herbolaria es un número para que usted si no puede salir de casa pueda solicitar su directamente a este lugar a este teléfono que le voy a indicar línea de ayuda herbolaria es 55-5764 59-50 55-5764 59-50 el horario es de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde y es de lunes a sábado bien tienda en Etzahualcóyotl Estado de México la dirección es anotamos la dirección en Etzahualcóyotl Estado de México calle Gorita de Colón número 12 esquina con avenida Adolfo López Mateos Colonia Evolución el teléfono para hacer sitio y recibir asesoría herbolaria es 55-1710 475 55-1710 54-75 y para mayor referencia queda un costado de la papelera Gutiérrez y la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 en Tlalnepantla Centro de Asesoría Herbolaria en Tlalnepantla Estado de México es en la calle Zahuatlán número 224 subiendo primer piso en Tlalnepantla a media cuadra del mercado Filberto Gómez queda entre Río Lerma y Emilio Carranza y queda una cuadra de Bodega Urrera el número telefónico para informes es 55-55-65-7247 55-55-65-7247 tienda en Cautitlán de Romero Rubio Estado de México la dirección en Cautitlán de Romero Rubio Estado de México es Mariana Escobedo número 209 Colonia El Huerto Mariana Escobedo número 209 Colonia El Huerto queda espaldas de la catedral y a cuatro cuadros de 3 Urbano estación Cautitlán número telefónico es 55-58-72-31-10 55-58-72-31-10 son los datos de nuestros patrocinadores momento llano de elaborar la fórmula herbal del día bueno para ojos rojos bien inflamados uveitis porque es inflamación de la uvea que es la capa media del ojo los pacientes suelen experimentar enrojecimiento ocular que se presenta como una coloración roja intensa en la parte blanca del ojo hay dolor ocular puede ser leve puede ser intenso y puede aumentar al tocar al tocar el área afectada hay sensibilidad a la luz que va a fotofobia también es frecuente la visión puede volverse borrosa o distorsionada se visualizan manchas flotantes en el campo en el campo visual o sea se ve en el ojo como que algo anda flotando como basuritas como mosquitas son manchas flotantes el lagrimero es excesivo y se perciben halos halos así como como un fantasmita alrededor de las luces la percepción de halos alrededor de las luces es parte de signos y síntomas de este padecimiento de ojo rojo inflamado u pues inflamación de la uvea que también se llama uveitis bueno vamos a elaborar ya nuestra formulación que plantas vamos a utilizar vamos anotando utilizamos arándano azul gualichi castañal bravo también rosa de castilla malva silvestre manzanilla polen arándano azul gualichi castañal bravo rosa de castilla malva silvestre manzanilla polen de estas plantas las mezclamos por partes iguales una vez mezcladas tomamos de la mezcla una cucharada sopera eso es para un litro de agua debe hervir 10 minutos vamos a tomarla como agua dice aquí son dos usos tomar la vía oral tomar su vaso apartamos un poco para enjuagues oculares consiste en utilizar lava ojos son como unos pequeños vasitos que se compran en la farmacia o con gotero y si no hay nada de eso pues se muestra un algodoncito y se exprime en el ojo ya con eso o bien es algodoncito se usan dos uno se acuesta boca arriba con los ojos cerrados se pone el algodoncito que escurra para que entre al ojo y enjuague y limpie beneficie cualquiera de las formas es buena bueno ahora vamos a utilizar suplementos alimenticios o cápsulas utilizamos castañal bravo aspartato con complejo B lava con betacaroteno aceite de tiburón salmón y vitamina E menciono otra vez castañal bravo aspartato con complejo B gaba con betacaroteno aceite de tiburón salmón y vitamina E de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento bien vamos a agregar el suplemento adicional es el elixir que contiene propóleo elixir con propóleo su clave es 1827 clave 1827 y se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse total al día dos vasitos dosificadores uno en la mañana levantarse y otro antes de acostarse y se toman diariamente los dos diariamente pues esa es la fórmula ya completa bien vamos al corte regresamos bien continuamos ahora vamos a dar asesoría herbolaria a las personas que nos llaman vía telefónica así que iniciamos buenas tardes con quien hablo si buenas tardes su servidor Romeo Pérez Arguello de aquí de Tuzla Uribe Chiapas si a tus órdenes adelante te escucho gracias doctor oye mira el asunto que yo quiero una consulta a ver que me sugiere para tomar tengo un problema que es un tumor tumor benigno si que está entre el hígado y el riñón derecho de acuerdo a la a los estudios clínicos y a la tomografía que me han hecho si tiene una medida de 11 centímetros por 12 por 11 entonces es un tumor bastante grandecito si y le digo está entre el hígado y el riñón derecho de hecho la la última tomografía que me sacaron me dijeron de que posiblemente empiece a presionar ya mi riñón entonces me preguntaron si había una molestia no me había percatado en este momento pero si ya poniéndole más atención si ya siento así como alguna algún como algún ardorcito leve si como un ardorcito y aparte de eso no sé si a eso se lleva que también estamos teniendo la presión alta estoy entre 89 a 139 89 139 que otra cosa y la osteotritis he tenido un poco de molestia en mis rodillas ambas rodillas eso es ligero no es muy pronunciado pero si bueno que edad tienes tengo 58 años cuanto pesas peso 107 kilos 107 y mi estatura es 1.77 bueno hacemos la fórmula entonces vamos a elaborar ya nuestra fórmula para atender ese abultamiento que si es benigno no queremos que cambie a maligno anotamos lo siguiente utilizamos fenogreco utilizamos también trompetilla roja escamonea chuchu pastle palo de jilote regalicia bien fue lo siguiente fenogreco trompetilla roja escamonea chuchu pastle palo de jilote regalicia mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso suplementos anotamos lo siguiente anotamos iscate acerola con vitamina C hongo linsi y ginseng indio fue lo siguiente iscate acerola con vitamina C hongo linsi ginseng indio estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo buenas tardes doctor soy la señora Yesenia buenas tardes Yesenia de tus órdenes tengo 44 años miro 1.59 peso 56 kilogramos me gustaría que me proporcionara una fórmula con gusto dime tus síntomas bueno pues actualmente estoy padeciendo gastritis crónica ajá gastritis crónica me siento muy inflamada me arde el estómago sí antes y después de comer siento ese ardor y se me agria mucho la comida sí eructo mucho sí y a veces se me dificulta girar esos eructos sí también tengo colitis y estoy pasando la menopausia sí me pongo muy nerviosa me da ansiedad me pongo muy tensa estresada sí y me dan muchas pulsadas en el cuerpo los huesos me truenan este me duele mucho la cabeza bueno un sinfín de cosas sí entiendo ajá también hay dolor de cabeza ¿verdad? sí bueno un dolor de cráneo de mandíbula de hombro también sí bueno hagamos la fórmula entonces vamos anotando que vamos a ocupar anotamos serpentaria ocoxote mangle rojo tarapeni hierba del pasmo cinco llagas fue lo siguiente serpentaria ocoxote mangle rojo tarapeni hierba del pasmo cinco llagas mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor vamos a tomarla como agua de uso como agua de uso bien vamos con suplementos ahora vamos utilizando lo siguiente flor cónica hierba de ámbar jalea real y ofilizada chitosan menciono otra vez flor cónica hierba de ámbar jalea real chitosan de estas cápsulas una de cada uno se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiende a la siguiente persona buenas tardes ¿con quién hablo? mi nombre es Margarito Pérez Román Margarito adelante te escucho mire este es un yo quiero una fórmula para un familiar que él vive en provincia bueno dame los datos de él ¿qué edad tiene? él tiene 59 años sí ¿cuánto pesa? pesa 75 800 sí y mide 1.58 sí ¿qué le sucede? sí mire el problema que él tiene es la diabetes aquí dice mellitus mellitus sí o mellitus sí hipertensión arterial sí ¿qué más? es lo que él padece y me dice que hace como dos veces le ha pasado que siente unos leves mareos sí es la información que tengo de él sí tiene mareos ajá bueno con eso nos basamos para hacer su fórmula vamos a buscar nuestras plantas adecuadas veamos entonces anotamos lo siguiente utilizamos TTP1 Matlali utilizamos Gurma Estafiate Chancarro falta una utilizamos Bretónica fue la última bueno ahora vamos a mencionarlas nuevamente TTP1 Matlali Gurma Estafiate Chancarro Bretónica mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor esto se toma como agua de uso vamos ahora con los suplementos sábila y olivo albajaque levadura de cerveza necesitamos otra más malanga con manganeso bien mencionemos de nuevo sábila y olivo albajaque levadura de cerveza malanga con manganeso de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien continuamos tenemos mucha información por suerte pero miren hay que utilizar estamos hablando de la vista uveitis recordemos ojos rojos inflamados con infección quizá hay que utilizar protección adecuada en el trabajo porque a veces se trabaja en entornos con exposición a productos químicos o poros partículas hay que solicitar las gafas de seguridad para proteger los ojos hay que evitar irritaciones o lesiones algo hoy en día muy común es que hay que limitarse de la exposición a pantallas hay que hacer pausas regulares al trabajar sobre todo con dispositivos digitales para reducir la fatiga ocular hay una regla saludable 20-20-20 cada 20 minutos mirar algo a 20 pies o sea son como 6 metros durante 20 segundos bueno no hay que abusar pues de los dispositivos porque mucha gente está quedando muy afectada de su vista hay que limitarnos más hay que utilizar lágrimas artificiales muy importante cuando esté uno con ojos muy secos muy inflamados lágrimas artificiales de agua de mar son muy buenas también podemos utilizar humidificadores cuando esté uno en ambientes muy secos al humidificador que es el aparatito vaporizador se le pone el té y eso mantiene los ojos hidratados y reduce la irritación se puede poner en la recámara si no en una cacerolita se hierve tantito el té se deja vaporizar lo pone en la mesa y que vaporicen los ojos eso ayuda bastante para desinflarnos prontamente ajá se hace uno casita con una toalla para que haga buen efecto la humidificación que está haciendo con el vapor del té funciona bastante bien bueno ya nos vamos gracias por su atención muchas gracias por su compañía si no hay muchas gracias por tu participación como siempre es un placer les pido con una frase de Mark Wine la peor soledad es no sentirse cómodo contigo mismo hasta luego y que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud 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 el ángel de tu salud